Y lo que me llama mucho la atención, no sé a ustedes, es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país, que en vez de defender a México, que defienden los intereses de países y de empresas extranjeras. Es increíble. Amigos y amigas, que tengas excelente tarde. Esto pasó el día de hoy. El presidente López Obrador reveló que fue amenazado por el gobierno de Estados Unidos cuando estaba Donald Trump, porque los priistas y los panistas habían entregado los recursos de los mexicanos, habían entregado el petróleo al gobierno de Estados Unidos. El presidente López Obrador lo tuvo que proteger, no se los entregó y fue amenazado por el gobierno de Estados Unidos, que si no les entregaba el petróleo, nos iba a ir muy mal, que iba a haber devaluación en nuestro país. Pues amigos, antes de poner el video, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Vamos a ver qué es lo que reveló hoy el presidente López Obrador en la mañanera, que es muy interesante que lo sepamos todos los mexicanos. Seguramente los medios de comunicación, pues jamás lo van a pasar en la televisora, pues por eso tenemos que compartirlo. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente de México. Se fijan, de favor. Buenos días, presidente. Muchas gracias por la oportunidad. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, ayer nos adelantaba que en estas consultas sobre el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, va a participar Jesús Eade, un político mexicano que destacó por su participación en la negociación de este tratado, pasar del antiguo tratado al nuevo TEMEC. Preguntarle, presidente, qué le ha dicho Jesús Eade sobre estas consultas, particularmente si ve algún asunto, luego de que ayer algunos empresarios mexicanos hablaban de que debe haber seriedad en estas consultas. Preguntarle cuál será la estrategia que va a seguir el gobierno de México, particularmente cuál será la estrategia que tendrá Jesús Eade en estas consultas. Bueno, en primer lugar decir que no hay ninguna violación al tratado, que le quede la tranquilidad al pueblo de México, que no estamos incumpliendo ningún compromiso, que cuidamos desde el inicio del gobierno, no comprometer el petróleo, que eso nos llevó a detener la negociación casi dos semanas, porque el gobierno anterior había ofrecido un capítulo especial del tratado que estaba entregando el petróleo. Así de claro. Nosotros estábamos como observadores porque aún era presidente electo. Cuando Jesús Eade me informa de que hay esta propuesta, le pido que venga a México y se analiza el capítulo que ya habían aceptado las autoridades mexicanas en ese entonces, de manera especial el secretario Videgaray y Guajardo. Y nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo. se molestaron los negociadores del gobierno de Estados Unidos y se levantó la mesa. hubieron planteamientos acerca de que lo mismo de siempre, que si no aceptábamos nos iba a ir muy mal, iba a haber devaluación y dijimos no, tenemos que cambie del capítulo. Es más, que no se toque el tema. Pasó el tiempo, ellos no querían informarle al presidente Trump porque consideraban de que se iba a agravar la situación. Al final tuvieron que decirle y la respuesta del presidente Trump fue de que se aceptara lo que nosotros proponíamos. Y por eso el capítulo se limita a dos párrafos. Sería hasta importante que se pusiera. Creo que es el octavo para que se conozca porque es motivo de orgullo. Fue lo primero que hicimos. Resistir esa presión porque ya los gobiernos neoliberales ya habían aceptado en todos los acuerdos que se negociara el petróleo de México. por eso también el razonamiento del gobierno de Estados Unidos era de que por qué con ellos no si ya se habían suscrito acuerdos incluso con Canadá y lo estaban considerando como un hecho discriminatorio que nosotros no queríamos con ellos tener el mismo acuerdo. Les dijimos que los tratados anteriores se habían suscrito por gobiernos neoliberales neoporfiristas entreguistas y que nosotros nos estaba eligiendo el pueblo para cambiar la política económica. Esto fue lo que quedó mínimo que dice reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Reconocimiento del dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Según lo dispone este tratado las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con una sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos dos en el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado Estados Unidos y Canadá reconocen que que reconocen México México reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna ¿dónde está el cambio de reglas? México México tiene el dominio directo y propiedad inalienable e imprescredible de todos los hidrocarburos todos en el subsuelo del territorio nacional incluida la plataforma la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este en mantos o yacimientos cualquiera que sea su estado físico de conformidad con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ¿saben? esto fue lo que quedó de un legado de traición a México que ya habían negociado ayer le pedía yo a Jesús que lo diera a conocer a ver si hoy se puede de cómo estaba esto que quedó así y lo que me llama mucho la atención no sea ustedes es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país que en vez de defender a México defiende los intereses de países y de empresas extranjeras es increíble se cierne todavía el espíritu de Santana de Porfirio Díaz de Salinas de Gortari bueno bueno amigos si les gustó este video compartan en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con esta información nos vemos en un próximo video gracias y hasta la próxima adiós chau 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 Gracias.